Sabemos que a tu papá lo ves guapo, joven, valiente, sexy, galán, chistoso, inteligente, en fin, es un héroe para ti y en Blin lo vamos a festejar. Entra a blin.com y suscríbete ya. ¡Víjate! ¡Estás detenido! ¡Déjate! 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 ¡Dómalos! Me culparon de un robo y un asesinato. Omar no se merece esto. No te puedes echar para atrás. Valentín. ¿Nos conocemos? I was your endless love. No te puedes echarle.